Esta es una situación de emergencia. El terrorista más buscado del mundo tiene un nuevo objetivo. Es el único oleoducto para el suministro de las reservas del próximo siglo. Tiene todo que ganar. Mañana al medio día su tiempo se acabará. Y nada que perder. Así que ¿quién en este mundo puede detenerle? ¿Quién es usted? Mi nombre es Bon. James Bon. No puedes saludar como una persona normal. Renard está detrás de esto. Envíe a 009 a matar a Renard. Le metió una bala en la sierra. Esa bala aún sigue ahí. Tampoco siente dolor. Puede soportar más que cualquier hombre normal. Sí, bueno, ya lo veremos. ¿No me dan ninguna protección? Si necesita protegerse de algo, es de mí. Lo último en contramedidas de interceptación. Plindaje de titanio. Seis soportes para bebidas. Y ahora sin más interrupciones, procedamos. M me dijo que enviaría a una persona. ¿Creía que su trabajo era protegerme? Lo primero es lo primero. No admite un no por respuesta, ¿verdad? No. Su objetivo será Electra. ¡Vamos! Soy la siguiente. ¿Dónde está ella? Rastraremos la señal. ¡Alguien ha manipulado a la bomba! Usted morirá, al igual que toda la gente de esta ciudad. Se lo garantizo. No voy a fallar. Yo nunca fallo. No. 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 ¡Gracias!